Está claro que acá hay un problema muy claro para que la economía y la política y todo se vaya ordenando, pare la corrida cambiaria, eso está claro. También esto del terremoto y esto, yo no veo realmente un terremoto, no veo una situación inclusive, aceptando que vamos a tener meses difíciles, aceptando que la situación no está bien, y me parece que hay una cosa, no lo digo por voz, lo digo en general, veo una cosa catastrofista, veo que cuando la economía estaba bien, y a principio de año, el primer trimestre no fue bueno, fue muy bueno, la cifra de 9,1% de desempleo es la mejor desde 1993. Pero Fernando, vos has venido muchas veces al programa y has visto que hemos ponderado la lenta recuperación, lo que yo digo es que si sube 4 pesos en un país con semejante dólar de dependencia como es Argentina, la pérdida del poder adquisitivo es tremenda, digamos. El otro día dábanle el ejemplo de que por primera vez el peso uruguayo vale más que el argentino, todo bien con Uruguay, los adoramos, pero si no es como medio negación. Primera cosa, no estaba hablando de vos, digo que cuando teníamos una desocupación, una cifra de desocupación la mejor desde 1993, y 6 puntos y medio abajo de la pobreza en un año y medio, otra cifra extraordinaria, es decir, la economía estaba dando récord de venta de motos, de autos, de ocupación y hotelera, de lo que quieras en el primer trimestre, la economía estaba bien o muy bien, el consenso general, no lo digo por vos, era que la economía estaba mal, y ahora que está mal, dicen, se viene el fin del mundo, terremoto. No, la verdad es que no, hay problemas, y la verdad asociar el poder adquisitivo directamente a la devaluación es un error muy grande.